¿Qué ha cambiado con J2M? Hace mucho tiempo, hace muchos años cuando empecé a desarrollar, yo soy más de .net, no de Java como tú, y empecé a desarrollar en aquello que llamaban ASP.net o ASP y prácticamente el rendimiento que tenía aquella plataforma era muy lento porque cada vez que dabas un botón tardaba 3 segundos en recargarse la página y ahora veo la diferencia con la nueva API de Javascript que prácticamente das un botón para hacer zoom al mapa y es casi casi instantáneo. ¿Pero la API de Javascript para movilidad te refieres? Hay que tener un poco de cuidado con el tema de los navegadores, de movilidad y todo ese tipo de cosas. Yo casi preferiría un entorno nativo como puede ser el de Android y el de iOS para poder hacer los desarrollos. Sí, tienes razón, de hecho tienes mejores rendimientos, utilizas un SDK nativo como por ejemplo puede ser en Android, tú sabes que hemos hecho algunos proyectos juntos programando en Android y aunque de momento tiene sus complejidades y es mucho más complejo desarrollar que en otra API que estamos acostumbrados, que tiene aún un camino que recorrer pero yo creo que es bastante cómodo una vez le coges el tranquillo. Sí, la verdad es que los rendimientos sobre todo en la parte offline, a ver ahora con lo que viene con la nueva versión de las 10.2 que dicen que mejora todo prácticamente, cambia completamente el tema del consumo de mapas en modo offline con la parte de Segurelite y todo esto y además con lo de la posibilidad, o sea teniendo ya todos los SDKs por el mismo núcleo prácticamente en C++, es que por lo menos te aseguras que la funcionalidad que vas a poder dar para los dispositivos Android va a ser exactamente la misma que para los dispositivos iOS por ejemplo. Sí, de hecho es lo que yo, tú, todo el mundo está esperando que realmente salga esa API para tener tus datos en offline en modo desconectado y yo estoy con ganas de poder probarlo y poder hacer nuestras pequeñas pruebas en Android, en iOS y ver si ese runtime, ese core que tienen todos los SDKs realmente funciona como tiene que funcionar. Pues como entornos de desarrollo pues prácticamente de todo, para .NET el Visual Studio y para el resto yo creo que Eclipse en su mayoría. Sí, luego hay algunos desarrollos hardcore como el Notepad++ y algún ese tipo de cosas que a veces lo utilizamos para hacer algo muy rápido, modificar alguna pequeña página de Javascript. Sí, o HTML o un Python por ejemplo, pero al final todos son entornos Eclipse o basados en el Eclipse como el Flash Builder o el Aptana que al final es lo mismo y la verdad es que con todas las posibilidades que tienes de poder añadir funcionalidad a los entornos de, a estos entornos de desarrollo desde, o sea, que te puedes descargar para las SDKs de Erri, la verdad es que facilita, o sea, es muchísimo más fácil poder hacer los desarrollos que si no tuvieses ese tipo de herramienta. Sobre todo para mí que tengo muy mala memoria, nunca me acuerdo ni de los métodos ni de las propiedades ni de los objetos que tienes que utilizar. O sea, poder hacer el punto y que te salga el método esta... Punto método, punto función, qué propiedad era esta. Me acuerdo antiguamente de los arcovies cuando tenías que bucear la ayuda, y veas la ayuda de una interfaz y esa interfaz, ah, muy bien, tiene estas propiedades, pero ¿qué hace? Ahora en la nueva ayuda ya tienes, por ejemplo, un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que hace cada una de las clases y métodos de los nuevos APIs y SDKs, lo cual a mí me facilita mucho la ayuda porque yo utilizo mucho internet como herramienta adicional o de apoyo a la hora de desarrollar. De hecho es que, o sea, por lo menos para la parte de desarrollo, con la nueva apariencia de la página web de recursos, es que es todo, o sea, muchísimo más sencillo de encontrar. O sea, tienes enseguida código para todos los ejemplos, es de todo tipo de funcionalidades, además son ejemplos parecidos para las distintas APIs, con lo cual, o sea, es mucho más fácil que antes, que no encontrabas el ejemplo, que no sabías si te tenías que ir a la parte de ayuda, a la parte de la galería. Pues yo creo que va a ser bastante más complicado porque, o sea, ahora lo estamos dando todo tan sencillo, tan construyete tu propio visor o dando la posibilidad de compartir código a través de argis.com, etcétera, que yo creo que lo que nos va a quedar para los desarrolladores va a ser realmente el tema complejo y los casos raros y extraños. Totalmente de acuerdo. Últimamente los nuevos visores o las nuevas aplicaciones son modulares, tienen componentes que vas haciendo como un tetris, poniendo unos encima de otros. Realmente lo más sencillo es de los desarrollados, pero nosotros como desarrolladores tenemos que aportar ese valor del conocimiento del API para desarrollar, o del SDK, para desarrollar componentes personalizados para nuestros clientes o para nuestras demos que traten de hacer funcionalidad específica que realmente es la compleja. Sí, o integración con una arquitectura que tengan ellos en sus instalaciones que sea compleja, etcétera. O sea, ese tipo de particularidades que evidentemente no podemos ofrecer como una solución, pero sí que con el valor añadido de los desarrolladores sí que somos capaces de cubrir ese hueco. Gracias por ver el video.